¡Suscríbete al canal! Ya soy grande, no puedo mejorar. Imaginá tu cerebro como una gran ciudad. Hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que las zonas menos iluminadas de tu mente pueden encenderse hasta el último día de tu vida. Te propongo un viaje alucinante. Para que lo conozcas, desarrolles tu creatividad y vivas mejor. ¡Suscríbete al canal!